Pues si, Foris es un puto banco tal Que se entere quien es Quien es el mierda su team ¿Os acordáis cuando hacíamos torneos y él no podía? Loool Que teníamos que meter al aeropuerto de Mario y tal Porque está todo el puto ya en academias Si, 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 si Para la próxima chavales A ver, si es que te toca ¿Sabéis cuando salíamos al barro y Foris no podía? Está castigado siempre Sol, ¿Os acordáis de La first time Nosotros saliendo juntos En el KCC Zorin con 5 pijamas Eh, estaba Gonzalo Gallego Gonzalo Gallego ¿Y aquí estaba? No, no, no Yo con 5 pijamas ¿A qué te refieres? Ya está abrigado Llevas con 5 capas Zorin Joder Que memoria, no me acuerdo Yo sí, yo se me acuerdo el café A ver ¿Sí? A ver, escena juntos ¿Dónde fue el KFC? Sí, gargante En el piso de arriba Una de las meras quedaron a la escalera Sí, totalmente Sí, totalmente Yo también me acuerdo Nada más Subí las escaleras a la izquierda Luego leí, creo que estaba yo hablando con Alicia, firme No, con la otra Esa, la Instagram por aquí Con otra, con otra Con otra Epiquísimo Bueno, ¿Is that Bonnie Fufo? Sí, Luka Sangrienta ¿Has visto Luka Sangrienta? No, tío Ad Carries hay Kalista y Jin Luego está Sen, Kenen, Akali Tiana, Dalon, Twisted Fate Sen, tío Es que Sen ya tengo, tío Yo lo que quiero es tirarme Kalista ¿Pero tienes la de Carri el equipo? Sí A ver, está claro que tengas que hacer alguna vez un... A ver, realmente tenemos todo ese skin de recreativa, tío Y, y ese SKT también, tío, en verdad Cuidado, cuidado, cuidado Joder This guy Nice, chao Mira cómo se llama, tío ¿Qué pasa, tío? Eh, un SKT Eh... Alistar, Kalista, Azir Renekton O no, yo con una Renekton Rhaiz 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 Renekton y Rhaiz, hostia Es que el problema es que Santana no sé en qué posición juega, tío Ni en Vaka En Vaka y Renekton, supuestamente, ¿no? Vaka donde sobre, realmente Pongo Ha molado Ha molado mucho el Flash Walls que he hecho antes, eh De aquí, aquí Para... Ah, plasmo Ah, sí, sí Yo, eh, yo es que no me esperabas, eh, tío Están locos Que pueda estar en anacrónico No Has fallado, se me viene, ¿no? Creo que estos van a... Te hagan colgón Has fallado No, no, no Ese sí Pero... ¿No tienes carga? ¿No la usas, tú? Hostia ¡Hostia! What the fuckness Vale, 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 vale Son unos trolls, tío Joder, qué putada, tío Qué putada, qué putada 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 Qué más sida Está llegando ya, eh Podemos ir a por la gorda de esa, en verdad Vamos pegarnos, eh ¿Que no? Yo no tengo... ¿Tú tienes ex-out? No No puedo creer que... Si es que estará el Lissing otra vez aquí ya verás No sé, no creo Yo creo que me tira a bancair a mí Ah... Puede ser Porque sabes que soy el mejor del equipo No sabe, pero no te vayas He de guardear, tío No ves que viene un Lissing y nos revienta No va a venir LOL Twitch va con... No va a venir Twitch va con Smite, es verdad ¡Agárrale! ¡Agárrale! Joder... Tipical Yasuo Dio, damn Karen ha muerto... Twitch ha muerto... Ha matado... Madre mía Vaya tela Vaya... Todos los random me han muerto Venga... Venga tío... Vamos, vamos... Let's go... Por quien sea... LOL tío... Tío... Mira... Me... Tío... Vaya... Tío... Te han quitado la piedra la que le han buscaba a ellos Ya... Twitch... No te preocupes... We just mounted this here Ya, tío, cien por cien Yo claro que no, tío ¿No tenías, eh? He pegado el basic y se ha quedado a diez Ojo, eh, que balanclaman Tío, mira la... Coño, la piel de Twitch, tío Ah, por eso nos han laqueado tan rápido Han miteado los dos ¿Pero han miteado a qué? Ah, claro Ya lo que sea Ya lo que sea Ah, ya lo que sea Ah, cariño Decidimos que me voy a banquear aún Tío Fácil y fin, eh Está por ahí No tenía carga, tío Vamos a ver ahí, Karim Wow, aún se los harán los dos, ya verás Ostia, no jodas Lord Que cojones, tío ¿Qué coño? Joder, tío Ha hecho un 2-spaw, ¿no, tío? A la mierda Creo que te fk rele, porque si no No, 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 yo era imposible El único que le falta por gancar es a mí Me va a dar campear El único que le falta por gancar es a mí Me va a dar campear Oh my God, tío Espero que la bola de hincar lo le dé Porque si no... Todos me vamos pasándole la bola a los otros Jajaja Que grace va a 0-3, tío Es que hay que ser de los dos menos Joder, es que siempre el malo... Ojalá estuviese el de aso en otro equipo, tío Una puta línea que no tenemos cubierta, tío Claro, es que es un grace Plata 5 contra un Yasuo Oro 4, tío Es que yo no entiendo este escalón Y el Ekarem es bronce 1, es que... Nooo, en serio En serio, tienes bronce 1 Si, yo no entiendo, tío Es que es un fachat de... ...W Legends, tío No hay que estén palpando así, si es que... Bueno, vamos a carrelear que ya está Va a aparecer un leasing por ahí y compañía Sí, por ahí Va a aparecer por aquí Tienes conocimiento del medio, tío ¿Alguien viene? No, no, tío ¿Viene? Vale, sí, estáis jodidos Bien, 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 bien Vale, ya está Hostia Vale, Lux, eh Tiraos, tiraos, por favor Nooo, putos minions, tío No, da igual Tiraos, tiraos, tiraos No tiro el cola de red, tío Ah, no, no, no te pides, dale Va a ir blue, tío Que cabrón, c1 No es ese, es No No ha sido ese, tío No, no, no Bueno, Montez Ahhhh No 4 a 1, ahí va, tío Va 4 a 1, chavales Ya Pero bueno, ahí es South Hay... Bueno, hay South Hay varias cosillas Bueno, ya, ya Ahí, ahí, ahí Si encadenamos CC Está donde Yo creo que la Luz es manca también, eh Ah, creo que me ha tocado el manco a mí Claro, eso es Eso es, claro No, pues te fedeas, tío Hombre, mi Twitch Mi Twitch lleva a la OJ Pero... Hay que lanzar acá el lujo Ahí va, tú Venga, esquívale esto Venga, vamos para allá ¡Que buena! Vale, muy bien Fuera, 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 fuera A ver Loool Loool Ah, tírededlo Ah, chico Ah Ha saco el mil OMG, Fer ¿Qué quieres que haga, tío? Un escudo de 20.000 esto Pero te has metido bajo la torre No, no me he metido bajo la torre, tío Y te ha pegado la torre Ya, pero no sé cómo Porque te has metido bajo la torre Joder, tío Es que no... Es que es asco para así, tío De verdad ¿Para así, cómo? Es que... A ver, nadie sabe de qué te dirías, tío Con un puto loco todo el día muriendo, tío 0-4 Con un puto leasing Que solo tiene que ganar a la midlane Porque es una free kill de Twisted Fate Y nadie nos tiene que preocupar nada más Hostia, que la... Hostia La lux es bronce 3, chaval Sí, sí, sí Se nota Es que no puedo hacer nada A la mínima que avanzo, tío Aparte que siempre está con puto blue Venga, ya, tío Eh, van, tío No hay nadie, eh, Monfif No, volvemos al gordo del... No hay nadie, eh No hay nadie, eh Monfif No, volvemos al gordo del... ¿Qué? Ha visto el ojo de Sauron, eh El ulti de Monfif Obvio Se ha vendido los... ¡Ooo! ¡Ooo! Que coño está haciendo Twitch Un subir Qué guapa la kill, ¿no? Aaaaaaah Jesus Hostia, que tiene un guard aquí Tiene maratio Que guapa la kill, ¿no? Vaya, lo hemos matado en insta eh, joder, 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 me cago en su puta madre Pégale, 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 qué buena, qué buena Lo siento, tío What the fuck, si la atiste? Tienes que hacer la cagada, macho Bueno, la cagada, lo he hecho todo, what the fuck Es que, o sea, hemos hecho una play perfecta, cojo si lo metes el básico Tío, es que es el auto attack de insta, es el, o sea, lo tengo activado, tío No tiene R ni nada, eh No, pues si me matas Venga, vale, tío, te he cubierto delísio, todo Madre mía, Grey Spaw 1 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 ¿Por mí? Eh, mirad eso es el pink. Vamos, estoy, estoy bien, estoy, estoy, estoy. Eh, leasing. Joder. El Thunderlord del Ceres, tío, es que es una locura, eh. A casa. Nice, nice. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, eh. Vez, corre. Teníamos dos, eh. Vez, corre. Vez, corre. Vez, corre, vale. No tengo puto manada, tío. ¿Qué me ha hecho tanqueando yo? No tengo puto manada, tío. No tenía puto manada para el gancho, tío. Qué asco. No he estirado la torre, tío. Ojo, no se lo espera No se lo espera No se lo espera No, por nada, se pira Joder, tío, que puta da Un loquito Hostia Es muy gordo, tú Ha saltado a los dos, ¿no? Uy, se queda ahí, que mono No se se lo degriusan ¡Apa! Sí Bien, Chaos Bien 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 VoZ Bien ¡B Vai! James Joder Bonnie, Fufu y Chaco Esto lo ganamos nosotros, tío, de las cojones Hombre, y además cojones de las cosas, eh Ya subo Vale, al pico yo, tío Hostia No es que grave Tío, 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 no, no Tío 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 Moncís Tío 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 Te damos por perdido Tío No tengo mana, no tengo mana Espera, te voy a pillar, tío Pero voy, voy, voy Voy a pillar mana Si no voy yo, tío Para esto, ¿y qué? ¿Te damos? Si no viene, hacemos el loot Loot, loot, loot Te ayudo con básicos, que si no, ¿vale? Si, si, mete, mete Tengo, tengo flash en 10 Ya, o sea que Mío, 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 ¿eh? No tengo nada más, no tengo nada más Vale, vale Ok Naiso 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 SKT Si Vamos a por el Naiso Vamos a por el Naiso, vamos a por el Naiso, o qué? Vamos, vamos a por el Yo tengo la R Joder Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Que va, que va, que va, que va Vale, Karina, ¿qué hagan tú? Ven ahí, con calma, tío Si, si, si Es que no me puedo atacar Si, si Creo que tienen un poquito de CC Los Artilos, ¿eh? Joder Vamos a por el Naiso Tiramos Toro, Karina No tiene Aguar, tío, que puta gan Vale, viene Lissing, ¿eh? Lo guanceamos Tori, no está aquí Lo guanceamos Tori, no está aquí Dale, dale ¿Tienes Goncho? Dale, dale Dale ya Puta Vale, buena, buena Fuera, fuera, fuera Fuera Ha tirado la Torre en F.O.T, tío Este es F.O.T, tío Vale, prepara Venimos Tori Lender Dale, cortale, que no puedo asaltar No, no tenía mana, nada, tío Ah, bueno Tú, eh, ¿alguien puede venir a bot? Si, coño Es que Nautilus tenía más ACC, no puedo hacer minutos contra uno De igual, está bien Me he esquivado a la Q y se le ha ayudado por el forro de las cosas Muy bien Vale, Moncith Vale, Moncith ¿Vamos, bro? ¿Vamos a por esta? No, 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 no tengo palcombo No, no tengo nada Es que no tengo mana, tío O sea, sería en plan YOLO Ah, por eso no, no, ahí pasa un cargo Vale, tengo 2K, eh, o sea, este está... Yo también, yo tengo 2K Me voy a tirar el Tonias para hacer unas 6 de estas Claro, 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 de Moncith Sí, sí, sí Para que tiren la R, ¿sabes? Cuando... Justo Me caiga un putezo ahí del cielo Y luego llega un alante de Thorin y ya está, tío Y va a casa Thorin, eres mi support, tío Ah, LOL, sorry, es verdad Sí Ya, tío Bueno, joder Estamos cargando, eh Me queda Voltaim Ya está, me saca para el S Ya tengo esto de Wards mejorado Oye, ¿es que yo? Vale, yo tengo ult Tengo R Si están todos, tengo R Si están todos, tengo R Si están todos, tengo R Espérate que... Ah, están viendo Vaya bot, eh Balux Está... Gordo Está malo Buena Veis, está empezando un poco a hacer algo Gracias Eh, ya ves Vendré que ser Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Va a tirarte una patada a lo mejor Pero... No se suda No se suda Cuida está, tío Cuida está, tío Hola, ahora, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace un champi? Mire, es que no Es que no, no No, no Eh... Este tiro es regresado, tío Tío, ¿Te acuerdas de algo? Me voy a llegar con Fantasmal, eh Cuidate, es que hay una Lux por ahí, tío, salvaje Ah, que Karim lo han matado Claro, ha iniciado el gordo, mierda Ha iniciado el solo, tío Joder, leasing se ha salvado, tío Pero, vamos, que ha corrido, yo creo que ha flas Ok, pero tiro Vale, tengo 3k, eh Voy, 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 flashballs No, 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 Thorny, fuera, fuera, fuera Ah, se ha tirado la barrera Bueno Vale Tío, pues Thorny, Thorny, Thorny Es que tengo que ir a comprar, tío, tengo 3k Vale, vale, vale Ah, de esto, coño Has visto alguien, eh Creo que me la da uno Creo que me la da uno aquí Eh, Trunks, creo que voy a hacer un YOLO Voy a esperar meter 500 de oro más y me pillo un Rabadon ¿Qué? Me ha pillado un puto Rabadon Tiene su bot, este tienen dos infernales, tío Es que, es que, madre mía Dos infernales con un Yasuo, macho Y un Blixen y una Lux Es que, tío, LK, 0 Pero bueno Yo, con el LL que he empezado, yo no sé por qué no te has quedado conmigo Y se llevamos reventando, tío Porque he carrilado otras líneas, tío Ya, pero es que me he quedado atrás, tío, ahora ya no... No te has quedado atrás, tío No te has quedado atrás, tío Tío, me ha de Farco para con el de Twitch Venid, 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 venid aquí, tío ¿Qué hace? YOLO No ¿Deberíamos de ir o qué? No No, decía... Crescia Crescia Tío, no han tirado la torre Tío No, lo tonto no, tío Te voy a ayudar que si me viene Lissing, me la hago no de sus, no Tengo flash, tengo feal todo Os va a ir todos, eh Os doy Lux también Pues no tengo Lantern, eh, te cuido No, lo he estado Is going down again? Vale, ahora sí que va a venir Lissing out pick de su Twitch ahora Tengo R en 10, eh, porque suan Twitch está ahí No Joder, el Malmortius del puto gordo del... Venga, tío, ¿y tienes todavía esto? Una polla, una polla, tío No Esperamos ¡Qué bonito, Jas! Chico Chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico 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 Maricón, ¿no? Y claro, está él haciendo lo que le sale a las pelotas cada vez más a tres personas y luego está el resto del tipo que hace. Ya jugo, ya jugo. Tengo Solari, tengo Solari, no os cortéis. Joder, cago en su puta madre, ¿por qué? Tengo... Joder. 163. Qué coño, chaval. Me ha metido Q, patada, y me ha matado. Vaya suba, ¿no? Vaya suba que ha menos mal. Vaya suba la tela, tío. Qué coñones. Ya sea, pero no esperaba ser one shot. No. 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 Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Más hermoso Festival tío, festival Justo aparece una Twitch Si, era eso No será que no tenéis visión de ir al fuego y de favor que lo que vaya seguro yo, daba. Tío, Eka, que salga. El Fortbot. Tiro. Vale, vale, hay uno aquí. Están... Están preparando el Drake, eh. Y no podemos hacer nada, ¿no? Eka. Sí. Lleva más tuyo contra ellos. Creo que te pueden estar esperando ahí, tío. Yo creo que eso es un yo la decisión. Bueno, si llevo yo... Si llevo yo no, pero... ¿Tío? ¿Pero qué era esta mierda, tío? Espera. Uf, nada más. ¡Lol! Media vida, ¿no? ¿Dó? ¡Chilachar! Estoy aquí, estoy aquí, man. ¿Dónde estás, tío? Estaba ahí, tío, en el blue. Estaba en el blue, tío. Se cargó uno. ¿Qué más te van a sotear, tío? No, es que no, tío. Ya subo. Sí, claro. Ya subo dos personas. El, el jungla y el dog se han ido por la auto. Ya subo ya más los dos. Y ahora llevan ya... Cuatro de la mano. Nada, muestra. Increíble. Increíble. Mira. Nada, esto abajo. ¿Cómo juegan dos personas, tío? No. Me gustan esos animales, tío. ¿Están ahí? Sí. Seguramente, pero no puedo atacar nada. Eh, yo tengo R. Un balance. Yo no lo puedo hacer. A ver, eh... No se lo están haciendo. A ver, yo cuando soteo a Fritz. Y a Lux. Mira. Yo si me cubrí el mato a Yasuo. Sí, sí, sí. Como tú no me metes así. Tío, vamos a golpe. Hay que picar, tío. Hay que picar con el rápido. Puta. A ver, ¿dónde coño está ahí? Tía. Tío, no tengo ganas, pero... Yasuo acaba, tío. Es que... Lo sabía, tío. Es que la suma más jangaba, tío. Es que ha tenido ahí, tío. Es WTF. Que estaba salvando al puto Graves y se ha tirado un puto TP de Trolls. Es cierto. El Troll, tío. El Graves se ha tirado un TP aquí, tío. Vaya. Sí, sí. Vaya. Easy fucking boosted, tío. Joder. Coño. Es que no gano una, tío. Siempre me ha pasado algo. No, no, no. El problema es que Yasuo está open. Y la ha tocado contra el tonto del equipo, tío. Y el otro tonto es los jungles de mierda. Hay el varón haciéndose solo el varón de Yasuo. Joder, macho. Simplemente tenemos que pillar a Luz o a Twitch. Y ese está afuera. Se ha caído en mi vida porque se ha puesto invisible, tío. Y a Yasuo nos ha arrastrado. Mira, ahora es cuando podemos ir a por esto. Está YOLO. Está YOLO. Ahora es cuando está YOLO. Joder, me da justo a mí. ¿Será? Ahora es cuando hay que ir yolísimos. Ahora es cuando hay que ir yolísimos. Ahora es así, vamos. Venid, venid, venid. Y a seguir YOLOísimos, para delante. Bueno, yo tengo que ir a por maná. No es mal que Yasuo no tiene TP. No, ya había acabado la partida. Ahí he tomado maná, tío. Fuera, 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 fuera. ¿Voy? Que falla, eh. Sergio, vamos, vamos. Otra vuelta. No ha venido nadie. Por favor, le he hukeado, tío. Hostia, venga, rápido. ¿Pero qué hacéis, hostia? ¿Equipo? Tengo control del CC, que Grace está en cuenca. Tengo control del CC, que Grace está en cuenca. Creo que aparece un Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Esperamos, pegarle, pegarle. Twitch, Twitch. Tengo que ir a la base, tío. Tengo que ir a la base, tío. Tengo que ir a la base, tío. Ya, ya es muy vivo ahora, eh. ¿Ves? ¿Va a acabar? No va a acabar. Tío, ojalá que sí, sí está cuando le he hukeado al Twitch, tío. Nos habíamos fallado, tío. ¿Eh? Yo no estaba... Monci, ¿dices que entre a mí? Que soy el carry contra un outage illicit. Tanti no, coño. Tanti no, joder. Yo estaba ahí. Yo estaba... Yo estaba de donde di. Pero digo, ¿dónde coño está el equipo, tío? Si estáis aquí, dijo. A ver, me sacan el tiro de mí. ¿Vaya a ir yo? O sea, ¿a dónde voy yo? Mirad, mirad el mapa tal este. Atentos que podemos ganarlo, eh. Perfectamente. Podemos ganar. Yo diría que hay que picar ahí a su otra vez, pero no jugamos nosotros dos. Pero, ¿qué haces? Digo, a tú. ¡Joder! 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 ¡Joder, tío! ¡Qué rápido! ¡Joder! No con esto. No te mata, no te mata, no te mata. Ahí va la hostia, puto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Igual estoy tirando a los putos minions! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mierda, cuido! ¡Déjate, cuidado! ¡No te mata! ¡No te mata, cuidado! ¡No te mata! ¡No te mata! ¡No te mata! ¡No te mata! ...en script a la vez. Que te ha tensionado porque tenemos unos noobs, tío. Si no fuese por eso ya habríamos ganado. Si Grave fuese decente, habríamos ganado ya porque tú y yo íbamos infladísimo. Grave no lo ha farmado a 8. 80 veces por partida y el tonto de Karim igual... Es que no tiene sentido. Vale, entiendo que pierda la línea porque son mancos de mierda, pero tío... ...de ahí a fedear es que hay mucho, tío. Es que parece que esté Ink. Es que realmente no sé qué hacer, me voy a hacer la sanguinaria para juntar aún más. YASUO, YASUO, YASUO. Serios, pirate, Ceres. Ceres, no. Que piraos, que piraos. YASUO acaba, coño. Va a tirarte ulti. Que hay que ir a por YASUO, tío. Uff. No sé cómo vamos a ir a por AX ahora. Loool. Venga, Sure, Sure. La puta de tío. Voy, voy, voy. Tres, tres, tres. Tres, métete, métete. No sé, yo pensaba que podíamos pelear. Tío, por cuestión. Tres, 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 tres. Tiene reina, a ver Tengo ulti, osea, flash, 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 flash Flash, a ver quien aparece Y a por él, a por él ¿Quien es? Si Pero ven, 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 ven Joder, tío Nooooo Lo matabamos, tío Vale, vale, ven, ven, aquí, aquí, aquí Que putada, tío Tío, llegas a ver y se lo matabamos, tío Ya Es que Twitch mente muchísimo, Twitch está haciendo Twitch de jungla, tío Vámonos, coño, coño Que putada, lo matabamos, eh Ojo que estaba el hielo este Cuidado, coño, que os van a matar, tío Vamos a esperar un minuto Cómo fue ya ese gancho, por favor De bueno, nos hemos vuelto a hacer, eh Vale, tenemos redención, señores ¿Ves? Señores, tenemos redención Por si tal, viene un jazz O nos deja poca vida Pum, redención Y silla, todas Otra vez De nuevo Vale, yo me toco mucho Tengo ahora un 10% más de De poder de escudo ¿Quién? ¿Quién? No lleva nada Un objeto de... Esta ya subo aquí en bot, eh Así que... Bueno, ya no, 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 no Podemos ir a lo mejor Quieren ir estos dos yolos Estos dos yolos quieren ir Va el yolo, va el yolo, va el yolo Va el yolo, va el yolo Solo, 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 él solo El doble, guapo Bien, 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 bien Ya subo Están no nextonstro Somos buenísimos Me he quedado con 예n Somos buenísimos Si Somos buenisimos, somos buenisimos Ha sido la hostia mi redención ulti, todo es dentro de mi redención Obligaos, vamos a por la de bot No lo queráis Yo voy a por la de bot ¿Qué coño estáis haciendo, tío? ¿Qué has visto nosotros, cabrón? ¿Qué eres, tío? ¿Qué estás inhibida? Inhibidor, inhibidor Sale luz, sí Ah, puedo hookear Ah, no, está ahí, está ahí Vale, el que está ahora es Twitch, ¿eh? ¿Puedes, Moncid? El que está ahora es Twitch, ¿o? No, 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 joder Vale, ya te vamos a llenar él Mira, mira, mira ¿Qué es? La va, maldita Vale, vale Ah, me voy a meter a mí Tú, vaquea ya tu instant fate, que no seas mal no solo Estos ya están todos Tengo... estás mal La verdad es que si tiras un teleport a... Mira, es que... Tengo mucho daño, ¿eh? Tengo mucho daño, ¿eh? Fogo en su Tracking, sea Tengo mucho daño Tengo mucho daño Tengo mucho daño Y ahora Grapes, tío, ¿qué haces? Ya está, ya está Yasus está haciendo solo el... Esto, ¿eh? Moncid, ¿alguna idea? Vamos a por Yasuo, ¿no? Va por aquí este hombre, tío Yasuo está por aquí, ¿eh? Se va a querer vaquear Nasor, 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 Nasor Nasor Pues eso distraigo, distraigo al Yasuo Estorín, ¿eh? Ostia Vale, ¿cuál que es tú? No, no, no Ve tú, ve tú, Torín, ve tú Vale, 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 vale Venir, venir, venir Que no me vea Que guay Uff No llego, tiene mucha velocidad Fuera, 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 vámonos, vámonos No, pues sigo por aquí O Drake, Drake Pero vamos a ir a por el Yasuo El Graves, Drake Pero que... Nada, déjale que muera Es que no tengo velocidad, tío Botas de velocidad, si no A ver, puede ser que salgastarían La tiran los minions No, se ha quedado 5, chaval ¿No la tiran los minions? WTF Tengo el rey, tengo el rey Tengo el rey yo para poder hacer No, pero ahora deberíamos de pusear voz Vamos a pusear voz Eh, vení, vení, vení No, tío, no, tío No, tío, pero por qué no estás, tío No, yo no voy, yo no voy, yo no voy Vamos a puse el Yasuo Está solo, está solo, está solo Está solo, está solo Yasuo No hay más Dios Te entiendo ya Creo Lo doble, lo doble, lo doble Lo doble para mí, lo doble Lo doble, hola Tengo que cortar el puta ulti Esta es como una puta cabra, tío Oh, no No hay wait, pero bueno Eh, 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 eh Eres, 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 eres Estoy como una puta cabra Voy a por leasing chavales Aguanta fucking pena F4 se van a llevar Tú vas a morir y a suave A por ya suave ¡Dios! EdCarrie Loops Dice leca tío, que asco Qué brutal La que nos hemos quedado en los streams ha sido brutal Qué perfecto todo tío Qué perfecto más lo hemos hecho Epiquísimo Me he metido en promo Adivinar quiénes han ganado las SS S-Monthead S-Normal Bane Y ese más 3 O sea, vamos por orden de calidad Yo tengo peores, portales a estos tontos tío Sí, sí Actitud negativa, sacrificio intencionado Tío Y este... Tú, eh...